Dervene, dervene, dervene.... Me voy a viajar porque ese hombre es un Mike. Más rápido, más rápido, vamos Cindy, vamos Cindy, más rápido.... Ya! Ya! Griselda, Griselda usted va.... Paga de camera Y que se prepare su padrino le dijeron Su equipo no es perdedor Así que dijo vamos a hacerlo porque mi equipo no es perdedor Cuanto es pues? Como entre todos? Como unos mil dólares llega 800 dólares Miren pues por eso yo les decía que era como un poquito Vamos allá de Cameron Le estoy diciendo Le estoy diciendo No si ajá Yo ni jugué Ni jugué Pero yo lo que les estoy diciendo es bien cierto No se si me entienden Por que no ponemos por tiempo O la otra caja como pegada Para que sea como a pelado Porque con dos no es Se tour de más Se tour de más Exacto a dos No Eso es mi manera de pensar No se Y por tiempo Puede ser que por tiempo Y puede ser uno por uno No 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 para ponerle otro Otra sazon Exacto No Si al final de Cameron ni vamos a ir No 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 y las de la bolsa, las que andaban, allá andan los niños es que los niños andan un montón por las que teníamos aquí y las de abajo las pusiste por que nos falta una aquí una rosada, ay ay los bichitos andan Cindy allá, ay Cindy no esperen porque las que teníamos aquí estábamos cabales con todas 6 rosadas y abajo no las agarran por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero nos falta, tiene que faltar una de un color para que caigan 5 y 5 o quedan así esta noni ahí se me refiero 2, 4, 6 no le van a quedar por 2 y con 2 2, 4, 6 a ella le falta una pelota aquí dice pero eso no importa y no va a echar las azules para que sean otros no, no caben no caben no hay espacio Cindy pero aquí pueden haber amado, amarillo, verde rosado van a quedar 2 uno tiene que quedar sin pelotas que sea usted para que sean los segundos no yo no yo no que usted dijo que iba a dar los suyos con mis pelotas no se metan usted dijo que iba a dar los suyos aquel día se acorda que dijo pero se los prestaba me quito los que yo no tengo yo los presto Wendy así que usted se los iba a quitar vea aquí que sea así miren tiene que pasar uno por uno por dos no está enferriado Wendy aquí puede ser que pase uno por uno para que sea por tiempo ¿me entiende? que no porque para que estemos los 3 aquí no se puede uno por uno uno por uno de cada tipo uno que está anotando ejercicio no tenes el dedo no papá es que la Wendy me había prometido la manda pero va a ser uno que es el suyo para ponerlo y no no vamos a tener el volante el animal le dije maldito que le debía permitir a él el teléfono si ya no ve la ya no ve la ya no ve la teña la gente tirándola la tengo la gente la gente la gente no la gente ya está estamos en cuenta de grabación estamos en cuenta de trabajo nuestro papá ¿Cómo que me dijo? no me acuerdo lo que me dijo no ay no sé cómo lo que me dijo es que yo soy único si le dije que no le pasa estamos en cuenta de grabación es que no lo toque no sé si van a pasar los 1 primero o intercalados no aquí como sea es que hay que ir primero que era son una gente como media hora faltaban 6 un mensaje la gente me va a tirar dura y por lo que está diciendo 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, comienza no puedes saltar desde aquí hasta aquí vamos Gris, vamos Gris de veras que huele como a frijoles, como a arruinaditos eres una guerrera, levántate no me veo vamos Gris, vamos, vamos viene Gris, se te puede ya más, rompió récord en tiempo vamos, vamos Gris, vamos ya lo vuelo a traer 5 veces ya ay Dios, mi linda vamos, tú puedes enfóquese en un color, enfóquese en un color enfóquese en un color tú puedes ser una guerrera, levántate vamos, tú puedes ser una guerrera, levántate vamos, vamos Gris, tú puedes, tú puedes tú puedes, tú puedes, levántate vamos, teta, teta, teta es que ese es el problema, mire cuando uno no lleva el problema aquí ella lleva 9 pero mire ve, por tu culpa dice teta, teta, teta dígale, teta, venga y aún así se han perdido la Gris Irving ya viene de nuevo no te preocupes ya hasta se graduó el cipotillo todavía no ha terminado ya está la foto de grabación le tomó a Irving ya vete, ahí es el que se acarga hay vela vamos Gris, vamos vamos Gris, tú puedes levántate, levántate vamos, tú puedes levántate, levántate este juego no lo sale vamos, tú puedes, levántate eres una guerrera no te crees es tu madre la que está jugando es tu madre la que está jugando apóyela guapa, apóyela apóyela, apóyela no te coges tu mente no te coges tu mente vamos y el niño ay, Jesús ay, eterno Dios y el niño ¿cuánto están en la? ni te importaba, ya vos que iba por tiempo 2.24 ay, Dios mío 2 horas con 24 segundos y eso ¿qué es el niño? te revuelve, por favor voy a ir a traer el niño entonces yo ahorita ¿y tu hermanito? es que ya con bastante sí, es como eso pero solo 3 níbalitas 3 rapiditos hacían y ya Axel, Jair, Luis 3 nombres tienen Axel, Jair, Luis se llama ¿quién? el hermanito ¿y vos cómo se llama? una casa, la voy yo vaya guapísima, dale pues vamos, re guapísima si es que la turde uno con tanto color sí vamos guapa la cuenta de uno dos y tres comience a jugarle comienza, comienza el apellido de tu tía ¿cómo es? alparenga ya me voy vamos guapa vamos guapa vamos guapa dale guapa le vamos guapa porque es el no guapa le dice vamos guapa si es que es mi guapa por siempre hasta que la muerte no se pare guapa vamos guapa a ver de dónde le has acabado a mentir el hombre pero dale guapa vamos guapa vamos guapa vamos guapa ponle mente ponle mente vamos guapa tú puedes eres una guerrera levántate eso guapa le falta le falta le falta dale dale vamos usted puede vamos 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 padre jesucristo vamos guapa tú puedes eres una guerrera levántate que es una mujer es una mujer hermosin eres una mujer es que es guapísimo vayas o crees que por el mundo eres guapo crees que ahí le está diciendo guapo no pero ahora si es guapísimo no es que ahora ahora si no no ahorita vaya ven hoy si es guapísimo